A las mujeres que admiramos desde lejos y desde cerca a la vez y que han dado ese paso para venir a estar con nosotros, conocerlos personalmente, que conozcan un poco a las mujeres rurales, que creo que es muy importante, que ellas mismas que están en la prensa y en otros lugares, pues den a conocer el trabajo que están realizando las mujeres, que son mujeres que mucha sin formación, pero con mucha intuición y con muchas ganas de resolver sus problemas, lo hacen desde sus casas. La facilidad que da el emprendimiento en estos momentos, todo el mundo quiere que emprendamos de alguna manera especial, pues estamos facilitándoles sobre todo información y aquí yo creo que es un ejemplo para todas estas mujeres que han empezado de la nada y han llegado tan altas. Queremos que las mujeres rurales sepan que pueden existir esos ideales y que ellas mismas puedan hacerlo. Yo solamente dar las gracias por que la presidenta y la IFEMUR nos dé el privilegio de este premio, sobre todo en mi caso más de conocer a gente como Teresina, que ahora os contará otra de las premiadas, y las 400 y muchas otras que se quedan fuera de este teatro, no de este día. Consuelo Berlanga insistió mucho en que había que venir y tiene buen olfato periodístico, así que yo anoche volví de Barcelona de cubrir todo lo que está ocurriendo allí y me parecía que no podía faltar a un premio como este porque realmente es una inspiración. A mí ahora me ha dado por emprender y claro, cuando Teresina cuenta cómo le está yendo a ella, yo creo que hoy es un día para escuchar todo lo que ellas nos van a contar y para dar las gracias porque es increíble tener la suerte de que te den un premio como este, estar aquí en Segovia y darle más visibilidad. Ahí cojo esta autocrítica que debemos hacer en la prensa porque yo creo que la mujer rural, ahora que hablamos tanto de mujer, la mujer rural seguramente está por debajo incluso del escalón de cualquier mujer, así que mi compromiso en agradecimiento del premio es que desde Neutral le vamos a dar más visibilidad también a este tipo de mujeres. Yo primero también quiero agradecer por el premio a Juana, a Elena y a la gran familia que es FEMUR por haberme otorgado este premio y yo vengo en representación de las mujeres rurales y qué decir, pues que lo que decía Ana, que hace falta un poquitín que se nos vea, que se nos oiga y que se nos conozca porque realmente en el medio rural una mujer es muy importante y nos hace falta que se nos reconozca y esta gran familia como es Juana, Elena, estas chicas, pues lo hacen de maravilla. Pues estamos súper contentas porque todo lo que tenga que ver con la feminidad para nosotros es súper importante porque aunque nunca hemos querido ser una serie como contentes feministas, siempre hemos querido ser muy realistas y dentro de nuestra realidad el mundo de la mujer es algo fundamental porque tanto Carlos Deloyo, que es el otro creador, como yo hemos vivido en un entorno súper femenino con muchos referentes de mujeres trabajadoras, luchadoras, currantas, que han tirado un carro hacia adelante y es un poco lo que quisimos retratar en la serie porque aunque tenga un género como de comedia negra queríamos dar derecho a réplica a esas mujeres de más de 40 que se le ocurran todos los días y pensamos en cómo sería, ¿no? El hecho de que eres una madre trabajadora, ¿qué pasaría si aparte tuvieras que esconder un cadáver, no? Y de eso saben mucho ellas que la serie les hacemos hacer de todo, o sea... Estamos contentas porque es nuestro primer premio como serie, o sea que la verdad que... Yo quiero irme en Lecán y todo ese, pero que... Ah, es verdad. En Lecán estamos nosotros ausentes, pero esto aquí y con gente del pueblo de mi madre, qué maravilla. Claro. No, nada, expresar nuestra alegría también, es verdad que... Bueno, que el premio ya es trabajar, punto uno, trabajar construyendo y mostrando, como dice Abril, a mujeres que tienen muchas capas, muchas dobleces, seres humanos, ¿no? Porque normalmente o... Estábamos ya un poquito cansadas de representar mujeres que solamente son planas y que no les pasa nada. Claro, y que se ha visto el tópico. Y de repente a estas que no les paran de pasar cosas y están llenas de contradicciones, no sé, son muy humanas y eso es un premiazo ya. Gracias. 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 Gracias.